En la guitarra, como siempre, mi hermano fundador de esta organización en compañía de su servidor. Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís. ¡Eres! ¡Vamos! ¿Qué tal amigos? Les habla Joel Solís, guitarrista de los Bukis. Quiero compartir con ustedes esto de mi baúl de los recuerdos. Un abrazo y que Dios los bendiga a todos. Estamos unidos, estamos juntos todos. Y pues para nosotros un honor muy grande el compartir este escenario con los grandes también de México. Unos amigos que queremos y respetamos muchos. Como son nuestros grandes amigos de los Yonix y nuestros grandes amigos de los Freddys. Dos agrupaciones que queremos y que tenemos un gran respeto por todos ellos. Para ustedes, querido público, nuestra siguiente canción ya saben. ¡Ahí va! Esta es de las canciones especiales en el corazón de un servidor de ustedes con todo cariño y con mucho amor a todas las chiquillas bonitas. Esta canción la escribí para mi hija. Dice así. ¡Eres! ¡Vamos! He encontrado en mi camino, vias de sol y oscuridad, chiquilla bonita. Música Pero ahora veo mi vida como nuevo amanecer Y no sé cómo agradecer cuando en mi te iluminó Chiquilla bonita, llegaste del cielo en nombre del amor Me dices que vivo y que aún sé llorar Chiquilla bonita, no estarás solita Estás muy adentro de mi corazón con la luz de tu mirada Chiquilla bonita, siempre te he de amar Muchísimas gracias. ¿Qué tal amigos? Les habla Joel Solís, guitarrista de los Bukis. Los invito a suscribirse a mi canal. Música 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 Música